¡Balanceamos lento! ¡Muy bien! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ok! ¡Aflojo! ¡Bárbaro! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Mirá los brazos! ¡Recuerden cuando troten y caminen! ¡Para la gente nueva! ¡No lo hagan con la punta! ¡Sino talones! ¡Ok! ¡Ey! ¡Ok! ¡Se animaron un repiqueteo! ¡Din segunditos! ¡A ver! ¡Las manitas arriba de todo el mundo! ¡A ver si la acompaña! ¡Pronto! ¡Listo! ¡Las rivalas! ¡No vamos! ¡Andre, o sea! ¡Buenos! ¡Venos! ¡Al gente, hombre! ¡A ver! ¡No! Participar con una canaria, un grado de animación sociocultural, dirección general de cultura, microregión Ruta 5 Sur, con una joven canaria, los remores en las piedras, los amigos de atletismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.